Mentira Los días que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia El mundo se cambió con tu presencia Descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del sueño Y fui cayendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Mentira Una Bulgaria estúpida Mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sin uno más en tu camino Me marcho Murdiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Lo que haga ganar y solo he conseguido Puesto en el reparto del oído Hoy fui cayendo en ti Hoy fui cayendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesional De la mentira 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 Tu vida siempre ha sido una mentira 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 Una Bulgaria estúpida Mentira 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 Tu vida Tu vida siempre ha sido una mentira Mentira Una Bulgaria estúpida Mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Ser un juguete más de tus bebidas